Correteaba por entre los campos y desnudo me tiraba al río Me subía al árbol como un gato, me gustaba descubrir los nidos Mi piel era dura como el cierzo, y mi boca una sonrisa grande Mis palabras trino de jilguero, y mis gestos una hoguera que arde Pero una tarde, mientras jugaba, vino un mal viento y se la llevó Pero una tarde, mientras jugaba, vino un mal viento y se la llevó Dime padre, ¿por qué siempre llora? Si ya he visto que mamá ya ha muerto Si tú quieres yo me marcho ahora, ahora mismo iré a matar al viento Por la noche yo le daba un beso, buenas noches madre hasta mañana Perdóname lo malo que te he hecho, ay pillín que me robas el alma Pero una tarde, mientras jugaba, vino un mal viento y se la llevó Pero una tarde, mientras jugaba, vino un mal viento y se la llevó Pero una tarde, mientras jugaba, vino un mal viento y se la llevó Pero una tarde, mientras jugaba, vino un mal viento y se la llevó Pero una tarde, mientras jugaba, vino un mal viento y se la llevó